Hola amigos, soy Manuel, bienvenidos al canal Construyendo Conocimiento. El día de hoy les enseñaré cómo activar el Panel Edge en cualquier dispositivo Samsung que tenga Android 11 o en cualquier otro dispositivo que tenga Android 11. Para hacerlo, lo primero que debemos de hacer es ir a Configuración, lo cual lo podemos hacer desde la barra superior o desde el botón de aplicación Ajustes. Una vez estemos aquí, vamos hasta Pantalla, damos clic sobre ahí, luego damos clic en la parte inferior que dice Panel Edge. No damos clic en el botoncito, sino que damos clic sobre el nombre. Damos clic, luego procedemos con la activación. A partir de ese momento quedó activado y como podemos ver, al lado derecho apareció una barra roja como el Panel Edge. Vamos a deslizarla para ver qué nos aparece. Nos aparecen una serie de aplicaciones. Y nada más. Para hacer la configuración de este panel, vamos aquí a Paneles. Actualmente está solamente activado Aplicaciones. Podemos también activarle Personas, Selección Inteligente. Activemos Selección Inteligente y activemos Herramientas. Vamos atrás. Ahora vamos a la parte de controlador. Damos clic sobre allí. Y podemos cambiarle el color al panel. Podemos colocarlo azul, amarillo, verde o cualquier color que esté dentro de la barra de colores. Para este caso utilizaremos el color azul. Podemos darle una transparencia a ese panel. Aquí podemos ver que no tiene ninguna transparencia. O está en transparencia baja. Podemos aumentar la transparencia. Y como vemos va aclarándose y se ve menos. Vamos a dejarla con este nivel de transparencia. Y podemos establecerle un tamaño, grande o pequeño. Podemos ponerla más alargada. O más corta. En este caso las daremos aquí en este nivel. Podemos cambiar de posición. Podemos ponerla en el lado derecho. O podemos ponerla en el lado izquierdo. En este caso las daremos en el lado derecho. Ahora probemos el panel Edge. Tenemos activado Aplicaciones. Podemos añadir aplicaciones que usemos constantemente. Para que no tengamos que ir al menú a buscarlas. Sino que simplemente deslizamos el panel Edge. Y las encontremos. Una aplicación muy usada sería Facebook. Los que juegan Free Fire. Otro tipo de aplicación. Podría ser el YouTube. Listo. Damos Atrás. Y ya quedó configurado. Ahora podemos ver que agregamos otras pestañitas. Esta es la pestañita de selección. Con estos podemos hacer una serie de selecciones. Podemos crear shifts animados. Podemos tomar screenshots sobre un solo tamaño de la pantalla. Y no sobre todo a la pantalla. Y aquí en herramientas. Tenemos una serie de herramientas como la brújula. Tenemos. Tendríamos que calibrarla. Un contador. Para hacer conteos manuales. Subimos. Restamos. Una flexión. Dos flexiones. Tres flexiones. Y aquí lo podemos reiniciar. Tenemos para activar la linterna. Con solamente darle aquí. Se activaría la linterna. Podemos ver un nivel de superficie. Gracias al sensor que tiene el celular. Se puede medir la superficie que hay. Si está plana. O está inclinada. Podemos utilizar también la regla. Con la cual podemos medir objetos pequeños. En caso de que. La medida está mal. Puede ser calibrada. Puede ser ajustado. Las distancias. Para así poder usarla de mejor forma. Entonces. Listo amigos. Este es el panel edge. Aquí quedó configurado. Cada vez que queramos utilizarlo. Solamente utilizamos desde un lado de la pantalla. Muchas gracias. Por favor dale like. Espero que se suscriban. Muchas gracias. Gracias. Gracias.